Y la verdad que estoy muy triste, estoy indignada, tengo mucha bronca porque esto se ha hecho con sacrificio. Cuando decidimos la comisión ir a las elecciones, bueno, quedamos nosotros porque nadie se presentó, nosotros no encontramos nada acá. Y ustedes habrán visto porque nosotros cuando inauguramos, ustedes estuvieron acá. La verdad que es una pena porque la comisión está de paso, pero el salón queda. Y no, mañana, bueno, me pude contactar con el secretario de gobierno, mañana lo espera él a ver qué vamos a hacer. Porque la verdad que nosotros todo lo que hicimos lo hemos hecho con mucho sacrificio. Y encontrate con este caos, con esta impotencia, yo tengo mucha bronca. Nosotros hemos dejado días de trabajo, a veces encima tampoco que ni nos podemos reunir porque somos todos gente trabajadora. Y bueno, y no sé qué decirte, porque yo la verdad que no... Esto que estás comentando, ¿lo relacionás con alguna interna dentro del barrio? Por lo que vos decís que ustedes ganaron las elecciones. No, no, no sé, porque a veces venimos nosotros, nosotros encontramos chicos del otro lado. Aparte no es porque él, Chiche, haya tenido las cosas adentro, sino porque él no las ha tenido. Y las cosas acá han pasado igual, se han entrado por el Ventilú, encima se han agarrado el centro musical que estaba acá adentro. Y encontramos cosas a veces que, aparte hay denuncias también hechas. Primero hice una yo, después hizo una Chiche. Y bueno, y ahora pasan cosas también. Así que lo que pasa es que estamos medio escobardados, medio cansados. Porque vos trabajás tanto para que otro venga y destruya. No, la verdad que es indignante todo lo que ha pasado. Y nunca encontrame con algún fenómeno como este, que hayan prendido fuego de salones. Esto es saber que es del barrio, que todo lo necesitamos. Aparte cuando llueve, que los tenemos que evacuar acá, no queda otra. Pero acá no puede pasar más nadie, peligro de derrumbe, dijeron los bomberos, en la parte de la parrilla. Así que por eso mañana hay que hablar con las autoridades, a ver los pasos a seguir de nosotros. Porque encima ahora, viste, todo también. La municipalidad, con nosotros siempre se portó bien acá. Para hacer lo que se hizo, siempre estuvieron ellos avalando esto, viste. Chiche, y el tema de que se haya prendido fuego, que hayan prendido fuego todo lo que juntó Bragado Ayuda, es terrible, ¿no? Es algo doloroso y triste. Este, ayer estaba trabajando casualmente yo, cuando me informaron, me llegué hasta acá y cuando veía lo que estaba pasando, se nos cruzaron mil cosas por la cabeza. Cosas que duelen mucho y que no les encontrás el motivo, no les encontrás el porqué, no les encuentro el porqué. Pero, ¿qué va a ser? Acá teníamos, por decirte, 130 bidones de agua mineral de 5 litros, teníamos 8 camas, teníamos bicicletas, teníamos colchones, teníamos leche, teníamos muchísimas cosas. Teníamos un roperito, teníamos hasta una silla de rueda, que nos la había dado una vecina acá, al cual le habíamos conseguido una silla de rueda nueva, nos había dado la silla de rueda vieja. Y son cosas que duelen, que duelen mucho, porque lo que está acá es para la gente que realmente necesita, lo que está acá es para la gente del norte. Y se ha ayudado muchísima gente acá en Bragado también, muchísima gente, se ha ayudado mucha gente. Y es cosa, es muy dolorosa, es muy dolorosa. No, por mi cabeza no entra de que haya sido una persona grande, yo para mí han sido chicos, chicos. Y chicos que hoy en día, a la edad de ser chicos, hagan estas cosas, imagínate lo que pueden llegar a ser cuando sean un poquito más grandes. Esa es la gran preocupación que tengo, realmente es eso. Chicos, ustedes que trabajan juntando las donaciones y haciendo todo el trabajo, ¿les bajan los brazos de alguna manera esto? No, muy por lo contrario. Esto, la verdad que nos da lástima, nos da un poco de impotencia al no poder hacer nada, porque en este momento no podemos hacer más que lamentarnos lo que está acá, se perdió todo. Pero, como te digo, más fuerza nos da estas cosas, cuando los chicos ya nos juntamos, ya charlamos y vamos a seguir para adelante, para volver a recuperar y juntar más todavía para darle a los que más necesitan. La verdad, yo cuando me enteré, me puse muy triste. Vengo yo al salón y ver todo esto, la verdad me cae mucho, pero, qué sé yo, la verdad que tenemos que seguir para adelante. Si me dejás decir algo más, a la gente llevarle tranquilidad, que esto no es todo lo que tenía Braga de Ayuda. Nosotros tenemos en otros depósitos cosas de Braga de Ayuda, así que en ese sentido, que se queden tranquilos que tenemos cosas. Vamos a seguir trabajando para el norte, se la vamos a llegar. Y decir que desde nuestros corazones, del mío y de la gente de Braga de Ayuda, no existe la palabra rencor y no existe la palabra odio. Muy por el contrario. De nuestros corazones, más en esta época de Navidad, paz, amor y solaridad. Esos son pilares que nos van a dar fuerza para seguir trabajando y seguramente no bajar los brazos, sino tener mucha más fuerza para seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¡Gracias!